Hola, en la cápsula de hoy seguimos con los consejos para mantenernos saludables tomando decisiones inteligentes sobre nuestro estilo de vida todos los días los músculos son vitales en las actividades de nuestro día a día ya que nos ayuda a mantener una buena postura y a realizar movimientos cotidianos como caminar, sentarnos o subir escaleras sin embargo, con el pasar de los años vamos perdiendo poco a poco la masa muscular por ello es que en la cápsula de hoy vamos a conocer cómo construir músculo para mejorar nuestra salud y calidad de vida es sumamente importante trabajar en la prevención de la atrofia muscular ya que en el caso de los hombres tienden a perder de un 3 a un 5% de la masa muscular esto a partir de la década de los 30 años este proceso es natural, pero se puede retrasar e inclusive se puede volver a ganar el músculo perdido el entrenamiento con pesas es una de las mejores maneras de mantener y aumentar la masa muscular perdida por el envejecimiento ahora bien, al iniciar la práctica de ejercicio físico es esencial invertir y asesorarse con un entrenador ya que un profesional del movimiento humano puede diseñar un programa personalizado y enseñarnos la forma y la técnica adecuada de cada ejercicio si lo de asistir al gimnasio de manera presencial no es lo nuestro hay muchos entrenadores que ofrecen entrenamientos virtuales pero cuando hablamos de construir masa muscular siempre se nos vienen a la mente los pesos libres ya que estos son una excelente alternativa para la construcción de músculo por otra parte las máquinas son ideales si existen problemas de equilibrio u otras limitaciones que hacen que sea más seguro un movimiento dirigido pero podemos combinar tanto las pesas con las máquinas dependiendo del tipo de ejercicio y los músculos que estemos trabajando en nuestro plan de entrenamiento cuando hablamos del aumento de masa muscular es importante hacer un enfoque en el trabajo de nuestras piernas ya que estas están involucradas en movimientos diarios como sentarse, caminar y subir escaleras trabajando tanto nuestra musculatura anterior enfocada en los cuádriceps posterior en los isquiotibiales y también un enfoque en el trabajo de nuestro glúteo tanto mayor como menor uno de los ejercicios que podemos incorporar en nuestra rutina son los ejercicios compuestos como las sentadillas, peso muerto y desplantes estos son excelentes para desarrollar los músculos de las piernas además debemos tomar en cuenta que tipo de metodología incorporar en nuestro entrenamiento en el caso de la hipertrofia muscular es recomendable realizar menos repeticiones pero con un mayor peso como por ejemplo realizar 3 series de 8 repeticiones en cada ejercicio en el caso de las personas con una movilidad limitada pueden utilizar pesos más ligeros y realizar más repeticiones es importante tomarnos nuestro tiempo para levantar el peso debemos tardar al menos unos 3 segundos a lo largo del recorrido después tomar una pausa de un segundo y 3 segundos para regresar a la posición inicial también debe usar suficiente peso para que en las últimas repeticiones sean un desafío ya que los músculos se fortalecen solo si seguimos añadiendo resistencia otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la constancia a lo largo de cada semana ya que esta es la clave del éxito debemos realizar al menos dos días de entrenamiento de cuerpo completo a lo largo de la semana ya que esto puede cambiar de manera significativa nuestra fuerza muscular de manera positiva los resultados se pueden observar después de 4 a 6 semanas de entrenamiento constante pero no todo se trata de entrenar fuerte toda la semana también es importante permitir al menos 48 horas de descanso entre cada sesión para optimizar nuestra recuperación muscular si vamos a entrenar dos días seguidos podemos realizar el primer día entrenamiento del tren superior y al segundo día trabajar nuestra parte inferior esto nos ayudará a evitar una sobrecarga muscular y por último debemos siempre retarnos en nuestros entrenamientos ya que es necesario para obtener los cambios musculares y de fuerza deseados y nos vemos en una próxima cápsula informativa para estar mejor cada día